¿Qué es la transformación educativa? Es imprescindible trabajar temas de transformación educativa en un sector tan sensible como es el trabajo educativo que se tiene que hacer con chicos desde los 14 a los 18 años que se van a incorporar al mundo profesional. Porque nos vamos a encontrar en una era de inteligencia artificial, de robótica y es muy, muy importante polaricemos todo lo que es la educación humana. La labor de los docentes PP, que a pesar de que en su mayoría no han estudiado pedagogía es una experiencia donde innovan. Yo he visto cómo enseñan y enseñan cómo nosotros necesitamos que el estudiante aprenda. Los chiquillos están contentos con aprender de esa forma. Hablar de innovación siempre es un tema muy gratificante y que nos desafía. Siento que estamos en un momento muy especial para poder incorporar la innovación, empezar a trabajar más en equipo, convertir a los alumnos en protagonistas y también a sus profesores en un rol más de moderación que tanto protagonismo. Que nos hayan invitado a participar de este seminario nos llena de orgullo. El haber compartido y haber escuchado la experiencia que está ocurriendo en el extranjero, con la educación, esta educación humanizada en donde tenemos que volver al centro que es el estudiante. A mí me parece que estas iniciativas se vean tardando un poco más seguido. Para nosotros participar en el seminario internacional que convoca el Liceo San Joaquín nos llena de orgullo porque innovaciones que se hacen desde la escuela, creemos tienen mucho más potencia porque se hacen desde saberes profundos que tienen los profesores. Y invitan a hacer preguntas y reflexionar sobre temas que son contingentes pero también que son estructurales de la educación pública y educación del país. Feliz, feliz porque esto era algo bien pequeño que estaba encapsulado y de pronto tomó esta envergadura el hablar de educación y sobre todo de la técnica profesional desde un liceo. Yo creo que es algo no trivial, pero no perdiendo el foco, que son nuestros estudiantes. Gracias.